Dale Fausto, la bala naranja. ¿Quién es Fausto? Mi ex friend. ¿Tu qué? Mi mejor amigo. ¿Tu ex mejor amigo? Mi mejor amigo. Gracias, che. Gracias porque considerarme el próximo mejor amigo. No, porque estoy igual a él, que le doy costa. Gracias, gracias. De verdad. Ya no salía. Ya no salía malo.